Yo tengo que caminen Si me avisa 5 toy, porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compé Eh, go de Tendra Rick Una jarra y picándome el Rick Andamos con el pizza en la villa en Tintín Lo maduro tomando un puntín Moviendo el Rick, lo rucho y lo pincho Tres damas, Juan, a la pelo pincho Made by Bruno Ethics By IFAX Elegante que lo que Pizza Rap, grabate Villa Rap Si me avisa 5 toy, porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compé Eh, go de Tendra Rick Una jarra y picándome el Rick Andamos con el pizza en la villa en Tintín Lo maduro tomando un puntín Moviendo los brin Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capillas